Cruzamos la calle. Y la mamá va a amar... Frango el suelto. Y nos vamos a firmar allá. No tiene, no es la concha tu macho. No está, no es la concha tu macho. No está, no es la concha tu macho. No, no somos la concha tu macho. No, no somos la concha tu macho. La concha tu mamá. La concha tu noña. La concha tu nana. la virgencita la zapatilla de la noel, la zapatilla de la brinda, la zapatilla de la maga la zapatilla la ventana hola caminamos por la calle, caminando en este mundo señor la chica la mochila de la brinda, la firma la puerta, la panadería, firmemos un chagura ma miren bolas, despedite ma no, aquí nada más yo no ma noe 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 aquí nada más a jose barrio nuevo iba a youtube jose crisóbal barrio nuevo jose 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 no les subo, no les subo ¿Puedo? No tienen nombre Mira Brenda Lorinda ¡Lorinda! 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 Es así, así La cocina de la... de Ali No, no, no ¡Lorinda! 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 ¡Cristobal! ¡Dios te oiga! Un auto casi nos atropezá No, nos atropezó Nos atropezó ¡Las atropezó! ¡Las atropezó! Las atropesas, las atropesas, no las atropesas, Petito Celeste no jugó más. Esa mariposa, una mariposa volando, el timbre, la puerta, la señora, ¿cómo le vamos a la señora? La puerta verde, el cuarto de Pepsi, ¿quieren ver a mi ex-mobio? Un remis, otro remis, un auto, una moto, un taxi, una camioneta, una camioneta, una moto por cuatro. Hola, hola. ¿Tiene una? Un auto, un auto, otra auto. Hola. Crucemos. Estamos cruzando la calle, como cualquier persona, un hueco. Un kiosco. Saludad a los chicos, pero querés filmar vos, porque me siento que vos los filmes. Saludad a los chicos, se te caen los botas. ¿Me querés seguir? Hola. 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 ¡Saludad! Caminando, caminando, la moto. Hola, señor. ¿Qué? ¿Tienen pedofas por ahí? Quedamos repudo. No, 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 ok. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Esta es lo que hay. Es la revista. Hola. Mi bien. Hola.